y BTS muestra la expectativa versus realidad en su último comercial. En las imágenes detrás de cámara de su comercial de Bodyfriend, BTS le da a los fanáticos una muestra de lo que es real y lo que no lo es. Las expectativas que crean en el comercial son equilibradas y profesionales, sin embargo la realidad inesperada entre las tomas te permite vislumbrar su verdadera personalidad tonta. V es filmado luciendo suave y profesional para su primer plano, sin embargo no puedo contener la risa ante la escena cursi. Detrás de cámaras en la vida real, a RM le encanta ser tonto en su propio mundo, míralo hacer una pose, sin embargo en el momento en el que el personal lo llama, él muestra su fachada fría, no puedes engañar a los ARMY. A continuación J-Hope hace su mejor actuación para una escena divertida en la que llama a Jimin, en el momento en el que el director le dice corte, abandona el acto y vuelve a su yo normal y tranquilo. ¿Alguien notó lo vergonzoso que fue a pesar de clavar la escena? Estos chicos son totalmente profesionales cuando se trata de actuar en comerciales y bueno ve a ver su vídeo completo. Bueno esto fue todo por este vídeo, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más vídeos como este, activan la campanita, síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción, comparte este vídeo con tus amigos para que los conviertas en ARMY, comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U y nos vemos en el próximo vídeo. Añón, añón, añón.